Hola que tal mis amigos sean bienvenidos a Viralcito y recuerda suscribirte a este canal bueno como es de saber este año se jugará la copa américa donde las selecciones de comebol como de concacaf se enfrentará en esta nueva edición y este mes de marzo se sabrá los dos últimos equipos que clasificará a este torneo de comebol bueno el día de hoy vamos a ver el conocido periodista argentino martín liberman menciona que tiene mucho respeto a méxico pero aún no tiene el nivel necesario para competir con los equipos de comebol como brasil argentina y colombia y para el méxico es uno de los mejores de todo con cacaf bueno amigos sin más peleamos los escuchamos este periodista y déjame saber tus opiniones en la caja de comentarios se avecina la copa américa que era una expectativa de una copa américa que será muy especial con la inserción con la vuelta de la concacaf a la competencia recordemos que la copa américa es un torneo de comebol los 10 seleccionados de comebol son los que suelen jugarla en esta oportunidad un agregado en eeuu con seis intervenciones de concacaf y en concacaf la historia marca claramente que el más poderoso es méxico el equipo que ahora conduce jimmy lozano jaime lozano tiene esperanzas de poder dar un gran golpe ahora creo yo que le va a costar muchísimo porque el nivel que ha mostrado en el último tiempo no no lo posiciona como un favorito para ganar la copa américa lo concreto es que en méxico hay una gran expectativa de una gran esperanza con el equipo de lozano creo yo fomentado o cimentado en lo que ha sido la copa oro pero no teniendo en cuenta la contextura física de los rivales no porque méxico es menos que uruguay porque méxico es menos que argentina porque méxico en los papeles es menos que brasil porque méxico creo yo es menos que colombia porque no sé si después de ganar incluso de la concacaf porque méxico ha tenido yo respeto mucho al fútbol mexicano me gusta mucho fútbol mexicano ahora le falta el salto de calidad al fútbol mexicano méxico ya ha jugado varias copas américa y nunca pudo ganarla entonces no veo por qué ahora de repente podría ser favorito ganar un torneo donde argentina está en el mejor momento de la historia contemporánea hay una renovada selección uruguaya hay una presencia muy firme de colombia y sin más lejos los rivales que tiene que enfrentar méxico por ejemplo en la fase de grupos de la copa américa para mí son rivales superiores a méxico en este momento yo creo que ecuador es más que méxico le está intentando encontrar el camino sánchez vas pero los jugadores jóvenes que tiene ecuador no los tiene méxico méxico no tiene un pendri paez méxico no tiene un moisés caicedo yo no espero que méxico le gane ni a uruguay ni a brasil en los partidos amistosos de marzo pero es una muy buena prueba para los años ahora donde está parado y tal vez para demostrarme a mí por ejemplo que méxico está en un lugar donde yo no lo pongo por el momento la final la hipotética final esa del 14 de julio si ya es en época de vacaciones en esa final podrá estar méxico podrá estar méxico en la finalísima de miami porque veo mucha expectativa por lo que viene siendo losanos después del flojo desempeño de diego martín coca como técnico de la selección azteca pero a mí me parece que comparando con con las fuerzas argentina y uruguay sobre todo en este momento creo que méxico claramente está uno o dos escalones abajo